Antes de empezar con el video quiero mandarle un saludo a Mia Martínez y un enorme agradecimiento por su apoyo y seguimiento a este canal. A lo largo de sus 55 años de existencia, el Hombre Araña ha pasado por muchos cambios tanto de forma como de fondo. Estos cambios empiezan desde su propia creación, donde a veces se entra en debate de quién fue el verdadero dibujante de Spider-Man, si ya Kirby o Steve Ditko. Sin embargo, existen unos bocetos que pueden disipar dicha duda de manera inmediata. Esta era la idea que Kirby tenía para el diseño del personaje, algo muy parecido al Capitán América. Aquí lo podemos apreciar en la que hubiera sido su forma definitiva. Este es el boceto que Ditko tenía para el personaje, queda bastante claro cuál fue el diseño que posteriormente se usaría en los cómics. En 1966 la relación artística entre Stan Lee y Ditko llegaría a su fin, es así como Ditko se vería reemplazado por el señor John Romita, quien termina de darle el aspecto definitivo a Spider-Man, aspecto que se quedaría con el personaje por muchos años más. Posteriormente, en 1984 ocurre el primer gran crossover entre los personajes de Marvel, Secret Wars, donde Spider-Man porta por primera vez el icónico traje negro. Cabe mencionar que para la creación de este traje, la editorial hizo un concurso donde los lectores mandarían sus diseños para un nuevo traje de Spider-Man. El ganador de dicho concurso sería un joven de Chicago, cuyo dibujo era el traje negro. Marvel compró los derechos del diseño por 220 dólares. Este nuevo traje fue el principal en los cómics durante los siguientes cuatro años, hasta que Peter Parker se dio cuenta que dicho manto era en realidad un simbionte que poco a poco se estaba apoderando de él. Parker decide deshacerse del simbionte y retomar su traje clásico. Fue en 1988 cuando otra leyenda se une al equipo creador de Spider-Man, me refiero al gran Todd McFarlane, quien retomaría el traje clásico del personaje pero dándole un especial énfasis en los detalles. Surge por primera vez el personaje de Ben Roily, quien dentro de los cómics fungiría como un clon de Peter Parker y cual pronto tomaría su propio manto arácnido para ser conocido como Scarlet Spider. Si bien no es un Spider-Man como tal, es importante mencionarlo ya que los cómics de este nuevo personaje sustituyeron a los de Peter Parker durante dos meses, llevando por título Web of Scarlet Spider. Para el año siguiente se retomaría Ben Roily, esta vez protagonizaría una nueva saga de historietas de nuestro amado Trepamuros, la cual llevaría por título The Sensational Spider-Man, dándole fin con la muerte del protagonista Ben Roily, quien sucumbiría ante las manos del Duende Verde. Después de esto, Peter Parker retomaría el manto y todo volvería a la normalidad. Fue hasta 2006 cuando pudimos ver un nuevo diseño para nuestro amigable vecino. Es en la saga de Civil War, donde mismísimo Tony Stark le fabrica un traje a Peter Parker, el cual contaba con notables mejoras cibernéticas que potenciaban en gran manera todas las habilidades de Spider-Man. Un año después se le volvió a dar el traje negro al personaje, ya que con lo ocurrido en Civil War, Peter Parker quedaría como un prófugo de S.H.I.E.L.D. e incluso por dichos disturbios la tía May resultaría gravemente herida. Así fue como el encolerizado Peter decide volver a vestir el traje negro, aunque esta vez no se trata del simbionte, sino de un traje de tela. En 2010, la editorial le daría una nueva concepción al personaje, no solo uniéndolo al equipo de los Cuatro Fantásticos, sino dotándolo de un nuevo traje. Después de la muerte de la antorcha humana, los Cuatro Fantásticos le piden a Spider-Man que se una al equipo. El traje que Peter lleva en esta saga está formado a base de moléculas que reaccionan en coordinación con su portador, lo que hace que cambie de color. Normalmente se le puede ver de color blanco, pero a veces cambia a negro. Años después se realiza una nueva saga para el personaje titulada Superior Spider-Man, en donde un decadente y moribundo Dr. Octopus encuentra como última salida usurpar la identidad de su archienemigo, trasplantando su mente al cuerpo de Peter Parker. De esta manera es como Octopus logra sobrevivir y adoptar la identidad de Spider-Man por un buen rato. Mientras tanto, el alma de Peter seguiría encerrada en su cuerpo, luchando por expulsar al invasor. En 2015 nace la nueva línea de cómics All New All Different Marvel, y con ella se retomaría muchos personajes de la editorial, entre ellos Spider-Man, quien después de haberse librado por fin del Dr. Octopus, regresaría con un nuevo traje y la misión de enmendar todo lo que hizo mientras el Dr. controlaba su cuerpo. Mientras tanto, en el universo Ultimate, veríamos cómo empezaba la historia de un nuevo portador del manto, por supuesto me refiero a Miles Morales, quien obtuvo sus poderes gracias a que una de las arañas con las que el Dr. Marcus estaba experimentando, logró escapar y por azares del destino terminó en la mochila de Miles. Él sería picado y obtendría los mismos poderes de Spider-Man. Sin embargo, lo último que el pequeño Morales quería era convertirse en héroe, y no fue hasta que presenció en carne propia la muerte del verdadero Spider-Man, e invadido por una terrible culpa, que decidió tomar el lugar de nuestro amigable vecino, el Hombre Araña. Poco después, y gracias a los eventos acontecidos en Secret Wars, Miles Morales pasó a formar parte del universo regular, donde Peter Parker se convertiría en su amigo y mentor. Para este año 2017, Marvel tiene planeado lanzar un nuevo cómic titulado Generaciones, en donde al parecer podremos ver un crossover entre los personajes clásicos de la editorial y sus versiones más jóvenes y modernas, retomando héroes que actualmente están muertos dentro de sus propios universos, tales como Wolverine o Bruce Banner. Este cómic servirá como pauta para retomar esos héroes clásicos que con el tiempo han sido relegados de su protagonismo, y por supuesto el Spider-Man de Peter Parker no será la excepción. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, te pido que si el video fue de tu agrado le des like y lo compartas, así me ayudas muchísimo a continuar con este canal y crecer cada vez más. También te invito a que actives las notificaciones de YouTube para que estés al tanto de todos mis trabajos. Una vez más, muchas gracias por pasar y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!